porque se habla de Xavi, ¿qué es el ADN? Pero sí que es importante, es importante porque es lo que decimos y no es una cosa mala, si a veces el Barcelona jugara como juega el Madrid de contraataque o de ser un poco más fuertes físicamente o de jugar de cierta manera, que yo no digo nada contra el Madrid yo he jugado en el Arsenal a contraataque y con el Chelsea en contraataque y también he ganado títulos y me lo he pasado divinamente jugando al fútbol pero sí que es cierto que a veces estás acostumbrado a una cosa como entidad, como afición, como todo y que te ha ido muy bien así entonces la afición a lo mejor no aceptaría jugar como el Madrid y el Madrid a lo mejor no aceptaría jugar tanto pase y repetitivo y dominar mucho los partidos sin a lo mejor crear muchísimas ocasiones al final el ADN es importante y el Madrid tiene un ADN que chico no sabes cómo lo hacen pero es que yo me acuerdo cuando estaba en el Barça y Pep y Tito siempre nos lo decían cuidado porque cuando estamos mejor y más tenemos el balón y más confiados están, ahí es donde son más peligrosos y es verdad, porque salen como tigres y porque son bestias y tienen muchísima calidad y te matan en un momento y esto es el ADN del Madrid el seguir creyendo y cuando te dan por muerto pues no sabes cómo un fallo del otro equipo un gol tonto pum, se meten en el partido y de golpe cambia el partido y así han ganado Champions el Madrid siempre ha sido mi gran rival de pequeño cuando estaba en la cantera que jugábamos ya los partidos de Brunete pues imagínate ha sido un rival muy claro siempre en mi vida al igual que por ejemplo el Tottenham cuando he estado muchos años en el Arsenal que competíamos contra ellos y sabes que es claramente tu rival pero eso no quiere decir que no valores y no admires lo que hacen muy bien y ese gen competitivo lo han tenido siempre y lo van a tener siempre gracias d Gracias por ver el video.